¿Quiénes han hecho una apuesta más importante en Arequipa? Tú que conoces, tú que recorres todas las ligas, porque nos interesa Puno, porque vamos a chocar en algún momento con los equipos, entre los equipos de Puno y Juliaca. ¿Quién crees que está mejor conformado, César, a esta altura, en este mes ya de mayo? Mira, Jesús, Aurora, que va a empezar a jugar estapa provincial, ha retenido una gran cantidad de jugadores que se ha tenido el año pasado y está esperando a los equipos eliminados para ver con qué más presa su plantel. Es cierto, se han ido hasta seis jugadores casi titulares y la mayor parte, a ver, cuatro han ido a Atlético Universidad. Pero Atlético, al margen de los jugadores de Aurora, que son de Arequipa, está Gustavo Torres, que era de Tigre, y cuatro más de Aurora, que son Yaguno, Iván Maita, Javier Valdivia y Renzo Condori, estos cuatro. Lo único de afuera y bueno que ha traído, hasta la fecha no lo he visto en el nivel que pensé que iba a estar. John Sánchez, un chacho que llegó como la nueva joya del fútbol peruano a Melgar hasta cuatro o cinco años. No es. Ahora, Atlético Universidad. Empezó su pretemporada los primeros días de enero. Los primeros días de enero. Y particularmente pienso que este equipo tuvo que estar volando, pero no es así. Sí, entiendo que también puede pasar por el pastor técnico, porque es el mismo que tuvo el año pasado y que llegó para la etapa departamental a la Aurora. Nos referimos a Edu Ramírez. Pero particularmente no he visto el trabajo que haga que un equipo pueda estar volando en el sentido de los jugadores que ha podido captar hasta ese momento y con los que ha llegado. Más que todo, considero uno, John Sánchez, pero no, el equipo no está para decir es un favorito, pero ojo, los jugadores que tiene Atlético Universidad tiene para dar más. Por eso digo, no sé si será cuestión del factor técnico u otra cosa y al margen que Atlético Universidad se pueda reforzar. Huracán tiene mejor plantel que el año pasado, pero tiene hasta tres jugadores con tensión temporal de Nacional de Moliendo, que van a tener que volver a Moliendo. El arquero suplente de Nacional de Moliendo. También está Joaquín Astorga y Alvarito Bayón. Aunque Álvaro Bayón nos mencionaba hace un par de días que posiblemente él no vuelva a Moliendo por un tema de estudios. Para redondear, Jesús, y viendo a la pregunta principalmente de fondo que me hacías, en esa posibilidad que siempre se va a dar en etapa nacional de que el campeón de Puno se enfrente al campeón de Arequipa. Los dos equipos del departamento de Arequipa, eso sí te puedo asegurar que van a estar mejor con mejores planteles que los del año pasado. Sea Nacional, sea Villargoca, sea Aurora, sea Atlético Universidad, sea Huracán, porque le podemos sumar, ¿no? La presencia de Andy Polar, bien a Nacional o al equipo que pueda clasificar a la etapa nacional como refuerzo, o los jugadores que también ha llevado Villargoca de Carabellí para la etapa digital y que son hasta cuatro o cinco jugadores que tienen buen pasado en Copa Perú, que han trascendido en Copa Perú. Entonces, bajo esa premisa, pienso yo de que los equipos, los dos de Arequipa, tanto campeón y su campeón, van a estar mejor compuestos, con mejores planteles y el mejor nivel que el año pasado. Correcto. Perfecto, César. ¿Algunos nombres tienes del equipo que nombraste que está el profe Paul Rodríguez ahí dirigiendo? De verdad, se me va a la mesa. Son dos hermanos, yo los tengo ahorita en este momento con nombre propio, pero sí me han hablado bastante de ellos. Han tenido buena participación en Copa Perú, o sea, no han sido jugadores sin trascendentes. Por dicho, han trascendido en los equipos donde han estado anteriormente. Y es lo que me está buscando hoy en día, a partir de la etapa provincial hacia adelante, Paul Rodríguez y este equipo, es reforzarme sobre el plantel o material local, material humano local. Entre menores y jugadores de experiencia local. Ya tienen, para ellos tienen su base de jugadores foráneos, y lo que están buscando en los locales. Tú sabes, Jesús, que ahí lo que manda es el factor económico. Si al futbolista le ofrecen más plata o más dinero, irse a Jorá Carabelí y a comparación de lo que te pueda hacer a Aurora, a Huracán, la semana, el futbolista se va a ir, porque también sabe que hay un buen plantel. Ah, el dinero, el buen futbolista también ve que plantel hay. Eso es cierto. Muchísimas gracias, César, por este informe. Estaremos siempre en la neta comunicación hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.